what up what up people hey qué onda cómo estamos nuevamente aquí saludándolos desde vlog after 40 el día de hoy me encuentro en otro lugar aquí en la ciudad de bauto la razón por la que estoy haciendo diferentes vídeos es porque estoy de vacaciones y pues estoy aprovechando que de hecho las vacaciones se me van a terminar mañana si no mal recuerdo si mañana bueno el punto es que pues he aprovechado las vacaciones para explorar un poco más de la ciudad explorar pues también diferentes sitios ir a diferentes lugares ya me encuentro en uno de esos lugares entonces estamos acá con unos amigos y nos hemos venido para acá un rato para extraernos antes de empezar a trabajar otra vez así que vamos a ver entonces qué tal el lugar que les parece comenten ahí también que les parece el lugar al final y bueno vamos entonces a ver las imágenes con todos los poderes y ¡Gracias! ¡Gracias! No comments. ¡Scary! ¿This one is difficult? ¿Why is it scary? ¿You ever tried climbing before? It's like... because it's automatically that you... It's losers like that Loser? Yeah, because... Who is loser? Oh my god. I was so afraid. And the most beautiful part was just to go down. Yeah? Yeah, because you realized that... Oh my god. It's too... Too scary. My hands are shaking. Yeah, I'm going too. I'm so afraid of heights. But I'm gonna try this. Really? Okay. Good luck. Thank you. Yeah. What? Good luck. Yeah. Yeah. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, estuvo bueno. Bueno, vamos a dejar el video entonces hasta aquí. No se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campana. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau.